Los burros en la sabana Los burros en la sabana Y que entre Camilo y Poncho Floreció la picardía Y que entre Camilo y Poncho Floreció la picardía En Barranquilla Rubén Mingliola El Pocho Renato Juvencito Y el Pastilla Leno de Z Jaibe Sarmiento ¡Ay hombre! Dice Camilo Namén Dice Camilo Namén De que el intenso de Zuleta Le vendí una camioneta Y yo no encuentro que hacer No he podido resolver Mi sobrejido en el banco Y ahora me dan demandando Y no encuentro solución Como una bolet ping pong Anda el cheque rebotando Como una bolet ping pong Anda el cheque rebotando No lo he podido cobrar Y yo estoy zongo solongo No lo he podido cobrar Y yo estoy desconfiangongo Si ese cheque tiene fondo Será en el fondo del mar Si ese cheque tiene fondo Será en el fondo del mar Carlos Romero Alfonso Bisbal Ansiolino Vives Winston Durán Y Ramiro Buenara Bueno y que es lo que pasa Dice Poncho con razón Dice Poncho con razón Compadre yo le aseguro Que este es el caso del burro Llamando al puerto orejón El carro que me vendió Al sacarlo el primer día Me paró la policía Pidiéndome los papeles Lo creían carita y nene Que iba pa' la fiscalía Lo creían carita y nene Que iba pa' la fiscalía Pero como ellos se entienden Ahora lo andan festejando Pero como ellos se entienden Ahora lo andan festejando Uno por cobrar el cheque Y otro pendiente del carro Uno por cobrar el cheque Y otro pendiente del carro 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 Y otro pendiente del carro